La popular bicicleta, también conocida como caballito de acero, una excelente forma de hacer ejercicio al aire libre. Pero ¿quiere hacerlo sin arreglar su salud? Yo hoy se lo explico. Como toda actividad física necesita un buen calentamiento. Vamos a utilizar nuestra bicicleta para hacerlo. Voy a separar las piernas un poquito. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un pequeño squat y me voy a levantar. Me voy a apoyar en la bicicleta para aprovechar que mi espalda esté recta, mis rodillas se están calentando. Recuerden que cuando uno ciclea usa muchísimo las rodillas, la rotación, la cadencia que requiero yo para darme potencia, usa mucho la fuerza de las piernas. Así que las articulaciones tienen que estar bien calientes. Igual, hacia un lado. Separo las piernas un poquito más y separo. Calentando las ingles, los aductores. Me sostengo en la bici. Voy a un lado. Ahora voy a calentar un poquito la espalda porque estamos mucho tiempo sentados también. Entonces lo que voy a hacer es, sostengo la bici, doblo el cuerpo. Espalda recta siempre, piernas semiflexionadas. Bajo, caliento aquí y regreso. Bajo y regreso. Otra vez y regreso. Entonces, ahora la última parte de mis tobillos. Voy a darle círculos a mis tobillos. Giro hacia un lado. Hago una cantidad de X de veces y regreso. Cambio el sentido. Cambio de pie. Perfecto. Y estoy listo ya para ciclear. Esta es nuestra primera recomendación. Otra recomendación importante es utilizar una bicicleta que se ajuste a su cuerpo, a su composición corporal. Un error que cometen muchas personas es utilizar bicicletas o muy pequeñas o muy grandes. ¿Cómo sabemos cuál es la estatura que tiene que tener nuestra bicicleta? Yo pongo mi cuerpo y debe llegarme hasta la cadera. Hasta la cadera para que yo pueda ciclear sin que se traben mis rodillas. Y mi rodilla jamás debe trabarse a la hora de darle el giro completo en el pedal. Otra recomendación que necesitas saber es que tiene que darle mantenimiento a su bicicleta. Verifique siempre que los frenos estén bien, que la cadena esté bien, que las llantas tengan aire suficiente para que así se pueda disfrutar de su cicleada sin ningún problema. Otra cosa importante es no olvidar hidratar su cuerpo. Mucha gente que sale a ciclear en exteriores comete el error de no llevar agua para hidratarse. Esto es súper importante. Nuestra siguiente recomendación. No olvide utilizar siempre la vía exclusiva para bicicletas. Esto ahorra muchísimo tiempo y además de muchos accidentes. Recuerde que la clave está en siempre mantener la seguridad personal primero. Excelente ejercicio. Con estas recomendaciones que le acabo de dar, usted va a poder ser un ciclista tiempo completo. No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda.